Buenas noches fanáticos del terror sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de horror en esta ocasión nos dirigimos hasta la mitológica japón un lugar lleno de fantasía y también de muchas historias paranormales se cuenta la leyenda del aldín unaki y de muchas otras criaturas más pero en esta ocasión hablaremos de una en especial el kappa o como muchos lo llaman el demonio de los ríos la leyenda del kappa surgió en japón a principios de 1700 cuando los aldeanos creían en la existencia de una extraña criatura que raptaba a los humanos una criatura sagrada que vivía también en los ríos de japón esta criatura la describen como un tipo de anfibio camina en cuatro patas o a veces en dos con aspecto de lagarto y hasta incluso dicen que posee un caparazón extraño en la espalda su característica la idea más primordial es que arriba de la cabeza tiene un pequeño agujero una especie de taza en la cual lleva agua y se dice que si ésta se vacía esta criatura muere muchos han sido las personas que aseguran haber visto al kappa hasta incluso han dicho que a sus hijos lo han raptado el kappa ya que misteriosamente se están vallando a la orilla del río y desaparecen sin dejar rastro una de las formas que se creía más convincentes para espantar un kappa era haciendo una reverencia y así la criatura escaparía hasta incluso ofreciéndoles un poco de agua uno de los avistamientos más famosos ocurrió en los años cuarenta cuando un aldeano aseguró haber visto un kappa a punto de llevarse a su hijo y que éste nada más le hizo una reverencia para que lo soltara y éste logra escapar san y salvo y muchas historias así hay en todo japón sobre el kappa que será lo que se esconde en los ríos de japón será que el kappa va a ser una especie alienígena o también será parte de un experimento que los japoneses habrán hecho o también puede ser parte de la radiación nunca lo sabremos mi nombre es reiner caso y sigan disfrutando de la cabina del horror buenas noches